y así va a comenzar este viaje aquí una entrevista para el señor pero que va una competencia en otro país entre los amigos cómo se siente esto se siente emocionado por ganar una medalla fácilmente por ser pro hello e e e e ¡Vamos! Un Soco Pro en Chile. Y aquí está el equipo completo de carreras. Hola Anita, hay que presentarte en el canal, Ana, eres la pareja de JJ. ¿Qué ocurre cuando llegas a Chile y tu amigo tiene un camión para poder llevarse todas las bicicletas? Bueno, aquí está. Por favor amigo, me vas a censurar el video. Ya comenzó la aventura. ¿Qué ocurre cuando tu amigo en un camión te viene a buscar al aeropuerto y deja las luces encendidas del estacionamiento? No prende. Muy bien, ahora tenemos que empujar un camión cargado de bicicletas. ¿Qué opinas Socolín? Empezó tu entrenamiento. Traje los dos, ¿se olvidó? Ahí van. Ahora. ¡Ahora! 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 Ya se lo prendió. ¡Ahora! Se ve. Creo que no se ve mucho. A ver. 7 y 45 de la noche en Santiago de Chile. Este es el sol de las 7 y 45. Día 1 en Santiago. Y aquí nos encontramos el San Cristóbal. El cerro San Cristóbal es obviamente un cerro que está en el medio de la ciudad. Y pues sería algo así como lo equivalente al morro para los limeños. También el eco que está en plena ciudad, ¿no? Está súper accesible pedaleando. Obviamente en algunas zonas está más cerca. Hay otros cerros en la ciudad. Como el Manquehue, incluso el Durazno. Pero por lo menos de donde nos estamos hospedando ahorita están como a, no sé, el doble o triple distancia que nos queda el San Cristóbal. Y esas son las montañas que rodean a Santiago. Aquí está la vista, no 360, pero casi. Aquí están las bicicletas que las vamos a armar dentro de poco. Entrando al San Cristóbal. Aquí estamos subiendo el San Cristóbal de la mano de nuestra guía exclusiva, Ana. Cuéntanos, Anita, ¿qué nos puedes decir el San Cristóbal aparte de que esta subida nos tiene cansados? Bueno, a mí me encanta el San Cristóbal. Siempre estoy haciendo rutas nuevas y súper divertidas. Es muy verde. Además, sí. Una de las principales diferencias que se notan es lo verde. Claro, que me dices que es porque lo hacen artificial, ¿no? Sí, siempre lo están manteniendo. Genial. Y bueno, ¿y las rutas también? Hay para todos los niveles. Hay un montón, ¿no? Sí, un montón. Qué chévere. Y siguen agregando. Bueno, seguimos conociendo el San Cristóbal. A ver. Como hay tantas rutas, pues, bueno, hay que ver hacia dónde vamos. Aquí hacemos una bajadita para conectar. Creo que técnicamente no es una bajada de bicicleta. Es solo para conectar a un lugar que queremos ir. No hemos hecho aún nada específico de mountain bike como tal. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es esto? No está tan suelto como esperaba por acá. Pero definitivamente es seco. A ver, a ver, a ver. Llegó el que faltaba. Cuéntame, partner. ¿A dónde vamos ahora? Vamos a la zona de anfiteatro. Ok. Hay una subida larga aquí por delante. ¿Cómo es? Un kilómetro. Aprox. ¿Y de ahí sí empieza la primera bajada oficial? No. No. ¿No? ¿En serio? No. Ok. Bueno, entonces seguiremos subiendo un rato. ¿Ese es el Costanera? Sí, sí. Seguir. ¡Adiós! ¡Adiós! Ocho, ¿en qué? ¡Gracias! 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 Aquí estamos subiendo de nuevo Después de hacer varias bajadas Todas son muy cortas Son divertidas Sin conocerlas es un poco complicado fluir Son cortas Son muy variadas Son muy distintas unas con otras Y aquí estamos subiendo para hacer otra Lo bueno del San Cristóbal es que Tiene muchas opciones Lo malo es que me parece que hoy domingo Cierran al mediodía, algo así Entonces el tiempo es limitado Seguimos a ver qué más conocemos Más información www.marc.es No me olvidé de trancar la testa y el clutch. No conozco. ¡Suscríbete al canal! No conozco. 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 No conozco.